Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy tenemos muy buenas noticias, ya que la revista Nature acaba de publicar en Nature News un aviso acerca del estudio Recovery. El estudio Recovery es un estudio que empezó en marzo justamente evaluando nuevas terapias para el tratamiento del coronavirus, que sabemos es un gran problema en este momento y el causante de la pandemia, con tasas de mortalidad de hasta el 10% en algunos sitios. En México estamos justamente en el 10% de mortalidad. Con esto se empezó inmediatamente muchos ensayos clínicos buscando tratamientos que pudieran servir para esta infección y muy importante, se buscaban tratamientos que ya usáramos en la práctica médica, porque sabemos que inventar un medicamento nuevo, como ya revisamos en el video de dónde vienen los fármacos nuevos, que les dejo en la parte de arriba para que vean cuál es ese largo proceso que tienen que seguir, para acortar estos tiempos se buscaba medicamentos que ya se estuvieran utilizando y que ya supiéramos utilizar, estuvieran aprobados y demás. El día de hoy, 16 de junio, la revista Nature News publica los resultados de este gran ensayo clínico. En este, 2,100 participantes recibían un medicamento conocido como dexametasona, el cual es un esteroide. Los esteroides son muy usados, son bastante seguros, ya conocemos el perfil de estos medicamentos y lo comparaba contra 4,300 pacientes que recibían la terapia básica para coronavirus, es decir, cualquier otra medida, pero que no recibían dexametasona. Y entonces se vio que los pacientes, especialmente los pacientes más graves, tenían una gran ventaja o un gran beneficio en cuanto a la mortalidad. Básicamente, los pacientes intubados, que por supuesto son los pacientes afectados más gravemente por esta infección, reducía más del 30% la mortalidad en ellos. Si nos llevamos a los pacientes un poquito menos graves, es decir, los pacientes que recibían oxígeno, ya sea por puntas nasales o algún otro instrumento para aumentar la cantidad de oxígeno que inspiran, estos también disminuían hasta el 20% la mortalidad. En los pacientes que tenían coronavirus leve, es decir, que no estaban hospitalizados, que no requerían oxígeno suplementario, ahí no veían absolutamente ninguna ventaja. Esto probablemente sea debido a que las infecciones graves van a darnos un síndrome similar a la sepsis, que es esta famosa tormenta de citocinas, que ya hemos mencionado también la parte de sepsis, la tormenta de citocinas no tanto, aunque es exactamente lo mismo. Les dejo también el enlace en la parte de arriba para que vean cómo se da esta sepsis de las infecciones. Y en las infecciones virales, básicamente esta respuesta inflamatoria tan descontrolada lleva a que el resto del cuerpo falle y haya consecuencias cardíacas, neurológicas, renales en el hígado, etcétera. De manera que los esteroides, que sabemos son medicamentos muy potentes que inhiben el sistema inmunológico, podrían ayudar especialmente a estos pacientes que están tan graves. Básicamente lo que tomaban era 6 miligramos al día, tiene también la gran ventaja de que la texametasona se puede aplicar tanto de manera con pastillas, es decir, tomada y también inyectada. Entonces tiene todas estas formas de presentación, haciéndole un medicamento muy cómodo. Además, aquí en México, por ejemplo, se vende por menos de 20 pesos. Y de nuevo, es el medicamento que más ha mostrado una mejoría en la supervivencia de estos pacientes. Otros fármacos previamente aprobados y previamente publicitados, especialmente los antivirales, por ejemplo, mostraban reducir los días de hospitalización, pero por ejemplo, no tenían ningún impacto sobre la mortalidad. Entonces tener un medicamento que tenga un impacto tan grande sobre la mortalidad de estos pacientes, realmente cambia el panorama que tenemos acerca de esta pandemia. Es importante mencionar que a pesar de que la dexametasona y los esteroides en general son tan seguros y tan utilizados, tienen todavía su controversia. Los esteroides pueden suprimir demasiado el sistema inmunológico y entonces llevar a infecciones oportunistas. También pueden llevar a que se agraven ciertas infecciones graves como el coronavirus. Entonces por esto había sido muy debatido si debía administrarse o no en este tipo de pacientes y también pueden peorar de manera importante algunas enfermedades como la diabetes y como algunos otros trastornos metabólicos y endócrinos, por lo que no se recomienda para toda la población. No se recomienda que se den sin la supervisión de un médico. Sin embargo, una vez más quiero recalcar que el hecho de que la dexametasona haya mostrado un efecto tan importante y tan poderoso en la mortalidad por coronavirus, realmente cambia cómo vemos esta pandemia. Evidentemente estos resultados apenas se van a publicar y tendrán que seguir evaluándose. Ya hemos tenido en el pasado, en estas semanas previas, medicamentos que eran bastante usados y que se demostró que no tenían ningún efecto sobre esta infección. Algunos incluso publicitados por presidentes de algunos países. Y ahora sabemos que no sirven para nada o que al menos tienen una respuesta bastante, bastante poco efectiva. Entonces, hay que tomar esto con cautela. Tenemos que seguir viendo cómo se dan estas manifestaciones y qué más evidencia se puede ir generando. Pero una vez más, muy buenas noticias con la dexametasona en dosis no tan altas. Esta es una dosis moderada o incluso se podría considerar una dosis baja en algunos pacientes. Y tan solo administrada 5 a 10 días ya tenía un impacto tan importante. Entonces, una vez más, el estudio Recovery, les dejo en la descripción del video un enlace para que se puedan meter a la noticia, ya que se publique el artículo. También dejaré el enlace al artículo específico. En hecho, muchas veces cobra por la publicación o porque tú puedas revisar sus artículos, pero lo dejo por si lo pueden checar. Entonces, una vez más, muy buenas noticias. Felicidades a ustedes, felicidades a mí, felicidades a todos. Ojalá pronto encontremos más terapias de este tipo y podamos bajar aún más esa mortalidad tan alta que tiene esta nueva infección. Muchísimas gracias. Quiero agradecer muchísimo a los que se suscriben a este canal, a los miembros de Patreon y de YouTube que no solamente se suscribieron, sino que nos apoyan con un pequeño estímulo mensual, uno o dos dólares al mes. Realmente hacen una gran, gran diferencia. Este video quiero dedicárselo especialmente a Matías Hernández Martínez, a Raúl Santiago Rodríguez, a Fabián Forrero y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan, por todo el tiempo que han estado con nosotros. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.